Augusto dice que hizo un excelente mercado de pases, yo no encuentro refuerzos que haya traído que te cambien la cara. Yo no usé la palabra excelente, yo usé bueno. Muy bueno, dijiste. Pero seguí con el tema del mercado, Esteban, yo tendencioso, perdón que te diga esto, estás todo el tiempo mencionando... Pero todo el tiempo está marcando que los jugadores de Boca, poco más que llegaron, no pueden jugar en Boca. Y yo no creo que sea así. El problema de Boca para mí, estamos hablando, yo hablo de lo ofensivo, porque Rojo ocupa un lugar en la cancha, él es muy importante como figura, pero la verdad... No es el problema de Boca. Lema tiene un nivel normal, parejo, yo creo que lo de Boca no pasa por su defensa, más allá de él, se mancó en la pelota. ¿De quién es la marca? El problema de Boca del medio para arriba. Sí, yo creo que coincido con él, yo creo que el problema de Boca del medio para arriba. No puedo sostener un partido en otro sitio de la cancha. Cuando Augusto dice que hizo un excelente marcado de pases, yo no encuentro refuerzos que haya traído que te cambien la cara. No, yo no sé la palabra excelente, yo sé bueno. Muy bueno, dijiste. Pero seguís con el tema del mercado, Esteban, yo tendencioso, perdón que te diga esto, estás todo el tiempo mencionando... Pero todo el tiempo está marcando que los jugadores de Boca, poco más que llegaron, no pueden jugar en Boca. Y yo no creo que sea así. Yo dije lo que estoy diciendo. Al ver el entrenador, cuán bien pueden jugar en Boca. El técnico los usa poco. No hay un solo titular. Los jugadores que te cambian un equipo. Cuando yo miraba el partido y entra Juanfer, vos no... Pero Esteban, no hablamos siempre lo mismo. Mirá los jugadores que entran. ¿Sabés qué decís vos de Juanfer? Juanfer entró contra Independiente y no pasó nada. Sí. Y bueno, entonces... Pero es Juanfer. Es un fenómeno. Y me lo vas a comparar con, no sé, con Belmonte que fue que entró Boca. Pero te quiero decir, entró en el Clásico y tampoco pudo hacer nada. Martínez se conformaba. Y ese día, yo te digo, el mérito de Juanfer con la pelota que puso es bárbaro. Yo te digo una cosa. No, la forma que está el olfato del goleón es la forma que marcó Boca. Pero yo ni siquiera estoy hablando con Boca. Porque la zurda esa, la zurda esa la agarra el pibe roja que no juega. Y también, si quiere, le hace una seña y se la tira ahí también. Yo sé que lo hizo Juanfer y parece que lo hizo Juanfer y es como que lo haga Rubén Paz. Pero la verdad que la pelota que pone él, la coloca cualquiera. Es cuestión de mirarse con tu delantero y tener una defensa que juegue como la de Boca. Eso es lo de Boca. Es más amantivo que la zurda. La zurda de Juanfer. Es imposible. ¿Te parece que es lo mismo ir 65, 70 minutos, 0 a 0, mirar para el costado, tener a Juanfer y tener a Roger? Yo lo único que te digo es que a Juanfer lo puso porque había que ponerlo. Porque la verdad que no lo puso mucho tiempo. No. Yo no lo puedo creer. Entonces, tampoco Costa se confió demasiado en Juanfer. Lo puso porque había que mover un poco el grifo. Es más, en ese momento se hablaba que tenía que ser antes el cambio. Atajó Cambese. Jugó Martirena de 4. Perdóname, con línea de 5. Jugó Martirena, jugó el pibe Quirós. Sí. ¿No? Jugó Mura de 3. Sí. Entonces, digo, primer tiempo. Y ahora Racing, supuestamente. Primer tiempo de Mura. Viste que yo me pregunté, Mura de 3. Primer tiempo de Mura, muy bueno. También los problemas de Barinaga. Ahí, Mura muy bien se mostró siempre el primer tiempo. El segundo tiempo no. Pero no digamos que Racing tenía... Hasta Baltasar Rodríguez me parece un jugador que le da más entrando en un banco que los jugadores que le encontró. Entró bien. Pero Baltasar es un pichón también. Está bien, pero un pichón de... Seballo no. Seballo no puede jugar. Seballo, ¿qué? Desde que volvió a la lesión, todavía lamentablemente su nivel... Todavía no te seduce como te seducía antes. Si yo te hago un paniqués y vos me decís mañana tenés que comprar a Merentiel o a Salas. ¿A quién compras? Merentiel. Entonces me da la... No se escucha. A decirlo fuerte. No lo dijo convencido. No se escuchó. Lo dije que... Pero entonces el problema lo tenés vos porque pensás una cosa pero decís otra. Por lo menos pensás y decís lo que pensás. Pero vos de verdad leo traes a Medel, traes a Belmonte, traes a Martegani, traes a los jugadores que trajo Boca. ¿Boca quería completar un plantel o no? No, Boca quería, imagino ganar a los jugadores. No, si te acabas de decir, puta, que necesitaba retrasar a los jugadores. ¿Y hace tres meses a Boca le retrasaba? ¿Artegani estaba en el banco? Martegani estaba en el banco. ¿Y por qué no entró? Ahí metió Belmonte, metió... No sé. Bueno. Por lo que se ha gustado. El único cambio que hizo el entrenador durante el partido fue Belmonte por Paul. Los otros dos cambios fueron una vez que perdían. El único reforzo uno fue... El técnico estaba conforme con el empate. ¿Pues Jiménez? Sí, sí, el cambio de Belmonte... Es el único reforzo que el técnico lo hizo. El cambio de Belmonte te muestra que... Después fue salido, ¿no? Pero los dos técnicos tuvieron dos posturas muy encontradas. O está puso delantero para ganarlo. Eso entonces no es tan difícil ganar. Es por lo que se lo han entregado hoy. Lo que pasa, también, también... Ni sé lo que piensa Martínez, pero estoy jugando mi clásico con Racing. Lo empato, porque es una jugada fortuita de una mala decisión de la defensa de Boca. El segundo. Me toca el clásico. ¿Lo gano o lo empato? También le pude decir, yo salgo bastante bien parado, puede decir. Bueno, ese es el problema. Puede pensar. Lo que dijo Martín. Y bueno, entonces... El técnico tiene que pensar en Boca. Ya entró en esa, Mariano. Claro, tiene que pensar en Boca. Y si todos los días lo están cambiando, lo están echando. El análisis que estás haciendo vos... No, estoy pensando, me quiero meter en la cabeza de él. En un momento pudo haber entrado al mirón. Era resistir, resistir. Y no te... A la larga te vas. Claro, vos. A la corta, a lo inmediato te vas a ir, te vas a ir. Pero no porque Riquel me lo decida, porque yo te dije algo... Te va a empujar la gente a que te vayas. Si no es este domingo, no. Este domingo no va para sábado, sábado. Será el sábado. Será el otro, el otro. Da la sensación que yo no... ¿Seguro que es sábado, no? No, no pasa nada. Si pierde algo... Tiene que ser un estallido de una situación... El año de Boca, el resultado se fue muy malo. Sí, no, el sábado no. El sábado no. Salgo un flojo de Boca, si llegan a perder el sábado sí. Está bien, pero ahí yo creo que es la gente. La gente que te termina empujando. Por lo que escucho a ustedes, que lo de anteayer es para el técnico, para ustedes, es imperdonable. Lo que pasa es que también hay una cuestión... ¿Qué más tenés para contarnos, Agus? A ver, pensando en lo que viene, serán cinco entrenamientos. Has terminado el primero de la semana pensando en River. Yo a esta altura no descarto ninguna decisión del entrenador en cuanto a lo futbolístico. Por lo que me cuentan, Cavani y Advíncula hoy entrenaron una parte a la par del grupo. No completaron todo el entrenamiento. Son buenos indicios de cara a lo que viene. Pero yo repito, será día a día saber. Yo creo que Cavani sí está cerca de poder jugar ante River. Veremos si de titular o un lugar en el banco de los suplentes. Y Advíncula será ver el día a día porque esa inflamación en el tendón de Aquiles es, como definen los médicos, traicionera. Hoy respondió bien. Será día a día. Advíncula obviamente quiere estar. Y Varinaga recién llega. Se ha notado la diferencia. Y Advíncula y el técnico quieren que Advíncula juegue. Ahora será, como me marcaba alguien, si hay un partido para arriesgar es este. Pero sin hacer locuras tampoco. Sin inflamación, claro. Acá el tema es saber. La inflamación del tendón de Aquiles. La de Advíncula es día a día y la de Cavani. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Hoy Juega Boca, canal del único grande del país. Otro flojo partido de Boca al mando de Diego Martínez. Entre la discusión si Boca jugaba bien o jugaba mal, Esteban Edul dijo que no le gustaba el mercado de pases de Boca. Por lo que Leo Gávez se calentó con él. Mariano Kloss también lo suele sacudir bastante. El enojo no era por lo que dijo, sino porque siempre dice lo contrario. Bastante incoherente Esteban Edul. Después no hay mucho más para debatir. Boca sigue jugando mal y lo de Martínez es partido a partido. Si no mejora, lamentablemente le queda muy poca vida en el banco de suplentes. ¿Vos lo bancás? ¿Te gusta cómo juega Boca? Como siempre te leemos acá abajo en los comentarios. Si te gustó el video ya sabes. Dale like y suscribite así puedo seguir subiendo contenido. Hoy juega Boca. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!